Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Su amigo Luis Fernando Otero, El Escenario del Vino, su revista Escenarios. Habíamos comentado por ahí el tema de las uvas y ya habíamos dicho que hay más de 21 mil estudiadas y ahora con los clones pues todavía hay más. Y cada vez que se hacen las catas se habla mucho de los aromas y los aromas de la Cabernet Sauvignon, los aromas de la Bobal, los aromas de la Furnit, los aromas de la Hegustra Miner, de los aromas de la Chardonnay, de los aromas de la Pinot Noir. Son tantos aromas que realmente si los podemos identificar cuando tenemos una copita enfrente de nuestra nariz, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Lo que importa es que a final de cuentas los aromas de los vinos están en nuestros recuerdos. Y aquí el protagonista principal de un buen vino, claro, la materia prima que es la uva cuenta muchísimo, pero el enólogo, el que realmente hace el esfuerzo por capturar toda esa riqueza que tiene la uva y vaya a tu paladar, es el enólogo, es el que lucha por conservar lo que vale la pena, pero dependiendo de lo que haga con ese vino, cómo lo haga, va a tener una riqueza tan diferente de aromas que se vuelve muy complicado el poder distinguir. Podemos hablar, claro, si ya hablamos muy químicamente, antranilato de metilo, pues ese es el aroma de uva. Y de ahí nos podíamos ir a todos esos nombres muy químicos, muy latinos, sin embargo, ¿se antojan apetitosos? No. Qué rico es cuando nos dicen, pues puede tener recuerdos de cigüela, de manzana. Pues la manzana es fácil de entender. El ácido que está más presente en las manzanas es el ácido málico, que es un aroma que nos recuerda a las manzanas y por eso es un aroma que vamos a encontrar con frecuencia en los vinos. Y así podemos hablar de una gran cantidad de aromas, pero lo importante, volteen la mirada a la bodega, al enólogo, al que está haciendo un gran esfuerzo para tener esa riqueza aromática en cada uno de nosotros. A la hora que percibamos el aroma, que percibamos el olor y que transformemos esas sensaciones aromáticas. En momentos pasados, ese enólogo, ese productor logró el objetivo más grande que tiene un vino, despertar las sensaciones que cada uno de nosotros tenemos encerradas. Disfrutemos los vinos, no se compliquen por la variedad de las uvas. Disfrutemos todas porque cada una tiene una característica diferente dependiendo de cómo la utilizaron, de cómo lo emplearon y cómo elaboraron el vino. Gócenlo, no se frenen, todas tienen algo que ofrecer. Nos vemos en la próxima y sigan disfrutando de los buenos vinos.